Hola cine fanáticos mi nombre es Alejandro Solanz, después de una larga espera llega la segunda temporada de Chucky, recuerda que si quieres ver la primera temporada o recapitularla, si ya se te olvido te dejo aquí arriba el enlace a los resúmenes de la primera temporada, sin más preámbulo empecemos. El episodio empieza con Andy llevando a los Chucky amenazado por Tiffany, dentro del camión uno de ellos ya han salido de sus cajas y están impacientes por hacer daño, uno de ellos le pregunta por qué les dieron un arma y ellos dicen si no la dieron en nuestra orientación, los otros Chucky notan que este está calvo y se burlan de él, pero también le dicen que los calvos son más atractivos y el calvo empieza a reírse de ellos también, pero uno de ellos cree que reconoce a Andy y le pregunta si lo conoce de algún lado, Tiffany hace que se callen porque están hablando mucho y haciendo demasiadas preguntas, pero uno de ellos dice que Tiffany está muy buena, el calvo dice necesita a alguien viril, necesita a alguien como yo, dice el calvo, pero ellos se siguen preguntando sobre si conocen a Andy porque se les hace muy parecido a alguien que ellos pueden reconocer, Andy obviamente se da cuenta de que no lo conocen y de que no conocen a Tiffany tampoco y aprovechen la oportunidad para distraerla y... Pero esa fue una muy mala decisión porque lo recuerda y ahora van a por él. Andy saltando a un precipicio gritando esto es por Kyle, es lo único que vemos de él antes de que el auto explote. Ha pasado algún tiempo y Jake va a donde Devon a despedirse pues se irá con su nueva familia adoptiva en la que hay otro inocente niño, ellos saben que se van a distanciar y será poco probable que se vean, Jake se va prometiéndole a Devon verse el fin de semana. Y de un momento a otro, pum, salto temporal, han pasado 6 meses y es Halloween de nuevo y estamos en Salem, Nueva Jersey donde ahora vive Jake y adivinen quien salió en la noche de Halloween a hacer travesuras, si nuestro muñeco favorito, Chucky quien toca en una puerta y es justo la casa de Jake, pero no es Chucky, es un niño con la ropa del muñeco pero está disfrazado de payaso, puede pedirle dulces a Jake quien se los da pero él está demasiado traumado y asustado, pero en ese momento recibe una llamada desconocida, por la voz sabemos que es Chucky llamando a Jake pero él no reconoce la voz, luego lo llama Devon por videollamada, Devon le dice que quiere verlo pues con él puede hablar de lo que realmente pasó con Chucky, pero los dos se preguntan por Lexi, ninguno la ha visto o sabe de ella, en ese momento algo raro sucede con Devon y se termina la llamada, luego lo llama Devon diciéndole que recibió la misma llamada extraña y ellos creen que puede ser Andy, en serio Andy, pero aunque ellos dicen que no encontraron el cuerpo de Andy no creen que haya sobrevivido al choque, de pronto Chucky le hace una videollamada a los dos, nos revela que está en casa de Lexi pidiendo dulces y pide el baño prestado a la hermana, ella recibe la llamada de Jake pero decide ignorarla porque está muy ocupada y Chucky termina la videollamada, Lexi sigue siendo de las suyas con el conde Drácula quien se nota está enamorado de ella, pero ella de él no, además consumen ciertas cosas y cuando están a punto de hacerlo, llega la policía que les dice que Devon ha reportado un allanamiento, Lexi revisa su celular y ve los mensajes en que le dicen que Chucky está en su cuarto y su hermana confiesa que dejó entrar a un niño disfrazado de fantasma, Lexi sabe que Chucky entró a su casa y les pide a los policías que le acompañen hasta que regresen sus padres, luego la familia de Lexi está en terapia con una psicóloga que escucha a la hermana hablar del muñeco, pero a la psicóloga le parece una gran idea darle a la niña una muñeca nueva para que enfrente sus temores y le dice que se la lleve a casa, una muñeca veado, los chicos han escapado de casa y se juntan con Lexi, ellos hablan sobre la muñeca y Devon dice que se parece a la novia de Chucky, la de la película porque pues en ese universo hay películas de Chucky, van a ver a la muñeca que está junto a la hermana de Lexi y no atada a la silla como Lexi la había dejado, Lexi dice que le dio uno que otro guamazo y no reaccionó, además de que duda de que la terapeuta que les dio esa muñeca esté confabulada con Chucky, al otro día siguen en la casa, ¿en serio los padres no se dan cuenta de que no amanecieron en la casa? luego tocan el timbre la casa y la hermana de Lexi va a orar y oh sorpresa, es Robin con Chucky quien tiene una bomba en sus manos luego los chicos se reúnen con él en la sala, Chucky confiesa que si eso estalla eliminara a quien este a dos metros, el caso es que ellos cayeron en la trampa de Chucky ya que el muñeco quería que los tres se juntaran de nuevo para así eliminar tres pájaros de un solo tiro, el muñeco confiesa que había más de 70 Chucky en ese camión y que si no hubiera sido por Andy, Tiffany y nuestros chicos, el gobernaría el mundo, rápidamente Devon ataca al muñeco y Robin toma la bomba, creyendo que todo es un juego pues sale corriendo y se encuentra con la muñeca Bell, pero... Robin muere, los chicos son acusados de hacer la bomba casera que acabo con la vida de Robin y la psicóloga sugiere que sean llevados al internado del señor encarnado con quien ella ha trabajado antes, vénganle atención a este detalle, en el bus los chicos conversan sobre que Chucky también se hizo explotar y eso confirmaría que más de un muñeco salió vivo de ese camión y saben que Chucky vendrá de nuevo por ellos estén donde estén, Lexi habla de Trevor un chico al que su madre como alcaldesa envió a ese internado así que no estarán muy contentos de ver a Lexi ahí, capaz es un nuevo enemigo que tendrán en el internado, pero cuando llegan la revelación es aún más grande porque los chicos dicen este lugar lo conocemos, lo conocemos, claro, Devon que ha estudiado la historia de Charles Lee Ray se da cuenta rápidamente de que en ese sitio, exactamente ahí donde ellos van a vivir, vivió Charles Lee Ray cuando él tenía la misma edad de nuestro equipo, ellos recién llegan al lugar y adivinen quién llega también. En la casa de Tiffany vemos algunas fotografías de sus hijes y luego ella despierta pero es humano con sangre, en su cama encuentra la cabeza de su muñeca cortada y sangrando, luego Tiffany prepara el desayuno, un suculento desayuno que le lleva a Nika Pierce quien no está muy contenta ya que Tiffany le quitó las piernas y las manos, ella le quitó las extremidades para asegurarse de que si es poseída por Chucky esta no le pueda hacer daño, Tiffany aunque Nika no quiere invoca a Chucky al cuerpo de ella, al manifestarse Chucky ella le reclama por la cabeza de la muñeca, Chucky la amenaza diciéndole que irá por ella y por los chicos, por otro lado en el internado tenemos el primer vistazo de este incógnito personaje, ella se presenta como Nadine, el monaguillo, es Trevor el chico que por culpa de la madre de Lexi está allá, luego conocen al padre Bryce quien es director del internado, en medio de la conversación la hermana mayor habla de que ella tiene organizado todo sobre la colecta de juguetes, cuando los chicos y el padre se van a conocer sus habitaciones, la hermana Ruth, la joven, le dice a la hermana mayor que ha llegado un nuevo juguete donado que es nada más y nada menos que Chucky, la hermana Ruth dice que es un milagro porque Chucky tiene la imagen de nuestro señor en el rostro, ¿en serio? le enseña la habitación a Lexi y su compañera de cuarto resulta siendo nada más y nada menos que Nadine, entre tanto Devon está contento pues él y Jake tiene que terminar en el mismo cuarto, pero Jake está triste y llorando porque se siente culpable de la muerte de Robin y de que ahora ellos estén encerrados en ese lugar, Lexi ve a Trevor quien le hizo la vida imposible hace tiempo y va a enfrentarlo y hacerlo quedar mal al lado de sus amigos diciendo que solamente tiene un huevo, pero Trevor ha cambiado tanto, él y sus amigos en realidad parecen zombies hablando de que Trevor ahora está en el camino del señor y que es un mejor hombre, en la oficina está la madre superior organizando todos sus juguetes cuando Chucky cae al suelo, ella se levanta y lo recoge, Chucky habla con su voz de muñeco y dice hola soy Chucky ¿quieres jugar? la madre dice que no, regresa a su asiento y el muñeco se vuelve a caer, ella lo ve pero al voltearse nuevamente ya no está en el suelo es tan tremendo el susto que se pega a la señora que Chucky le agradece a dios que solo haya bastado asustarla para que le diera un infarto y luego de una rápida agonía mientras Chucky se burla de ella, ella termina siendo eliminada de la faz de la tierra y Chucky le toma una fotografía, todos los chicos ven como sacan el cuerpo de la madre superior de la oficina del padre Bryce y los chicos ven a Chucky en la mesa y ya saben quien fue el culpable de la muerte de la hermana y Chucky los saluda muy amablemente, el padre dice que sabe su historia y les dice que es solo un muñeco y que no deben temer de él o creer que tiene vida propia y los envía a clase, ¿cómo no te va a recordar a tu padre si es el mismo actor? a tu padre y a tu tío, en casa de Tiffany toca en el timbre, Nicka empieza a gritar y Tiffany se ve obligada a callarla por un momento, quien toca la puerta es un detective que pregunta sobre Nicka Pierce pero Tiffany empieza a responder de forma nerviosa las preguntas del detective y le cierra la puerta en la cara, Jake va al comedor a armarse con un cubierto de plástico y luego cuando va a enfrentar a Chucky, el padre quien tenía sus sospechas entra a la oficina, padre Bryce le dice que ha sufrido un gran dolor pero que también lo ha causado y le regala una biblia y lo deja encerrado con llave en la oficina para que la lea, encerrado con Chucky, Jake ve que el muñeco no se mueve pero él está seguro de que es Chucky, le dice que le hable a su manera y lo golpea con la biblia, Chucky le toma una foto a Jake y se escabulle por la chimenea, al poco regresa el padre que pregunta por el muñeco y Jake dice que no sabe, al verse con los muchachos les cuenta lo que pasó y que se le hace raro que Chucky no intentara hacerle nada, en la noche Lexi está tan asustada y no quiere que Chucky entre a su cuarto por lo que bloquea la puerta pero lo que ella no sabe es que Chucky ya está en la habitación, él sale de ahí con el celular y le toma una foto y quiere salir de ahí sin que nadie lo note pero Lexi en medio de su delirio lo ve y grita, él también grita, la compañera se despierta lo ve y grita, todo fue una confusión, los gritos despiertan a todo el internado incluidos nuestros muchachos, la madre Ruth entra a la habitación junto con el padre pidiendo explicaciones, Lexi habla con el padre y la hermana pero acentúa ciertas palabras y les dice a los chicos en forma de clave que Chucky está en el baño, ellos van allí y lo buscan pero no lo encuentran, o bueno si Devon le pregunta cuántos de ellos quedan y Chucky le escupe, Devon va a acabar con él pero Jake lo evita diciendo que ya sabe lo que el muñeco está tramando, al otro día les dice a las chicas que Chucky les estaba tomando fotos porque este muñeco en realidad no es un asesino, solo está en ese lugar para informarle a alguien más, por eso estaba tan agradecido de eliminar a la monja de un susto, llegó el fin de semana y Tiffany está muy contenta de que sus hijas lleguen a celebrar su cumpleaños, tocan el timbre de la puerta del predio y ella lo abre pero lo que no sabe es que le abrió al detective, pero antes de eso quiero hacer una aclaración, resulta que Nika y Chucky están trabajando juntos porque ven que Tiffany es un enemigo común, volvamos con el detective, él está seguro de que Nika está en casa, Tiffany le dice que sí, que siga pero cuando entra y en ese preciso momento llegan sus hijas y Tiffany esconde el cuerpo y trata de limpiar la sangre y sus hijas la encuentran limpiando, preguntan si lo que está limpiando es sangre, ella dice que no, que es jarabe de maíz y que su equipo está detrás de ella para que suba más violencia a sus redes sociales, Glenn pregunta quién carajos es Nika Pierce, en medio de la escena ella aclara que sí conoció a Nika en un evento de caridad a los que ella iba y que Nika se obsesionó con ella, por eso Tiffany ha instalado un robusto sistema de seguridad en la casa, Glenn dice que debe cargar su teléfono y se va de ahí, aprovechando que están solas, Linda le pregunta a su madre si alguna vez cuando era pequeña le hizo daño a alguien, pues ella ha estado soñando que enciende a una mujer, mientras una voz de un hombre la anima y la llama cara de mierda, si supiera que eso no es un sueño, Tiffany le dice que todo es producto de su imaginación, Glenn está tratando de abrir la habitación donde está Nika pero sin éxito ya que está bajo llave y su madre la interrumpe para presentarle a un mayordomo, en realidad es un actor que hará de mayordomo, al subir Tiffany descubre que sus hijas le han organizado una fiesta sorpresa para que no se sienta tan sola, para ello han invitado a sus amigos actores o más bien los amigos actores de Jennifer Tilly y aparte de eso llega su hermana, o bueno la hermana de la verdadera Jennifer Tilly, el mayordomo ha dejado su puesto y empieza a servir champaña a todos los invitados y guarda lo que queda en la botella para él, tengan en cuenta esto, guarda lo que queda en la botella para él, en el comedor todos comen pastel y el mayordomo le pregunta a Glenn Irlanda que carajo son, si son hombres o mujeres y todos allí se ofenden por esto, cosa que hace que Tiffany se los llave casi a rastras a vigilar la habitación de Nika y le ordena que no se mueva de allí, que él no debía ofender a sus hijas ni a sus invitados, pero se demora más ella en subir que encortarse la luz y cuando ella vuelve ve que el mayordomo está tieso y Nika ha escapado, en menos de nada todos los invitados llegan allí y ven el cuerpo y ella lo hace pasar como un juego de misterio para descubrir al asesino, Tiffany nota que la botella de champán que él dejó tiene veneno, ella les dice a todos que vayan a la sala mientras se pregunta dónde estará Nika, Glenn fue quien descubrió a Nika pero ella le confiesa que el mayordomo ya estaba muerto cuando bajó a rescatarla, pero cómo pasó esto deben estarse preguntando, pues horas antes o días antes no lo dejan muy claro, aprovechando que su madre se quedó dormida, Glenn y Glenda fueron a averiguar qué había en la habitación, Glenda abrió la puerta con una ganzúa improvisada y encontraron a Nika quien les confesó que su madre es una asesina que está enamorada de ella y que la ha tenido secuestrada por un año, las dos se van de ahí pero Glenda se olvida de un cuchillo, vuelve por él pero se corta haciendo que con la sangre Chucky vuelva al cuerpo de Nika, Chucky habla con Glenda y le dice que es su padre atrapado en ese cuerpo y le dice que no las abandonó, que todo fue culpa de Tiffany y ella no le cree pero Chucky le dice tengo un plan cara de mierda, se acuerdan lo que ella dijo en el almuerzo que soñaba volviendo al presente, cuando llega la luz, Glenn va a sacar a Nika por el sótano, abre el ascensor pero está el cuerpo de Joy, al ver la sangre vuelve a Nika el alma de Chucky, quien le pregunta a Glenn si quiere eliminar a su madre y ella desconcertada le dice no Nika no quiero eliminar a mi mamá, ella dice no soy Nika y pum, es golpeada por Glenda quien ha sido la asesina todo este tiempo ¿o no? y ella es quien le pone los brazos a Nika, luego Glenda lleva a la sala donde están todos los invitados y donde está también Tiff, Chucky ríe y ella ya sabe quién es, voltea y le dice a Chucky que por qué no se muere de una sola vez, él responde apuntándole con un arma, el resto de invitados no se asustan y creen que todo eso es parte del show, Chucky le va a disparar pero el arma no tiene balas ¿qué habría pasado? ahorita les explico qué pasó con el arma y Tiff aprovecha para golpearlo y hacer que Nika vuelva, pero Glenn ha despertado y le grita a Nika quien usando sus nuevos brazos escapa en la silla de ruedas, Nika escapa siendo seguida por Glenda y por más que Tiff trata de cerrar la puerta principal esta sale y se mete en un auto, auto que es conducido por Kyle que está viva y cuando todos creíamos que Glenda iba a evitar que Nika escapara es ella quien cierra la puerta del auto y se sube allí ¿qué está pasando acá? mientras Tiff llora desconsolada, resulta que cuando el mayordomo dejó la botella de champán sola y dijo en voz alta que se la tomaría a él, Glenda le echó un veneno que ella siempre lleva en su bolsillo, pero ¿quién le sacó las balas al arma? resulta que cuando Gina volvió y vio a Joe sin pantalones supo que Tiff la engañaba con él supuestamente y en un ataque de despecho y celos vació el cargador del arma que encontró, resulta que las chicas sabían que necesitarían una así que le pidieron de regalo de cumpleaños a su tía Meg un arma y Gina vio cuando Glenda destapó su regalo, tienen atado a Chucky detective, Lexi ha estado investigando su teléfono y ha visto las fotografías, encontró un contacto en el celular del muñeco, el coronel se llama, pero ninguno allí sabe a qué se refiere, como Chucky no ha hablado van a pedirle amablemente que hable, al principio parece que las torturas le causan gracia al muñeco, Jake lo toma de la cabeza y lo amenaza pero Chucky dice, en el pasillo Lexi se echa una de sus pastillas pero Trevor se da cuenta y el muy santurrón, que en realidad es un solapado, le dice que si alguien se llega a enterar que ella se está tomando eso, la van a dejar al internado hasta que cumpla 18, el buen Trevor en realidad la termina amenazando. Volviendo al cuarto con los chicos, Devon dice que deben eliminar al muñeco antes de que alguien salga herido, ya no les va a decir nada y en su ADN está eliminar gente, para que les diga algo tendrían que reprogramarla, pues a Jake le suena la idea, en la noche llegan las chicas con algunas cintas, grabaciones y demás para reprogramar al muñeco, si una de esas grabaciones dice propiedad de eddy caputo, Chucky es obligado como en la naranja mecánica a ver imágenes perturbadoras de varias películas, entre ellas psicosis, aparte de eso lo hacen escuchar música metal y cada tanto le tiran gotas en la nariz, le ponen a ver a Chucky videos infantiles y tampoco le gusta, pero los ve toda la noche, ya viene amaneciendo y la luz ya nos alumbra, el teléfono se descarga y Jake le quita eso de los ojos a Chucky, quien parece ser un terrón de azúcar, pero cuando lo interrogan no responde, se unen para pensar qué es lo que van a hacer con él, pero de un momento a otro Chucky. Salta a atar las agujetas de Jake, Devon pregunta quién lo desató y el muñeco dice que hace horas se le aflojaron sus amarres pero que no quería molestar a nadie, Devon no cree que Chucky sea bueno de la noche a la mañana así que se va, Jake dice que debe ir tras él y le pide a Lexi que se quede con el muñeco pero ella le tiene miedo así que Nadine se postula para vigilar, Jake habla con Devon y los dos se abrazan pero el padre los ve justo cuando se están besando, Lexi se encuentra con Trevor quien le dice que ella debe hacer lo que él diga si no quiere que él la acuse, Lexi grita no sé Trevor no sé dónde hay condones y la madre la escucha y cree que Trevor está buscando forros, Lexi dice que su vida ya es un infierno y que nada ni nadie puede hacer que empeore o si, después del Chucky explorador llega a una nueva caja al internado y este no parece ser un explorador, Lexi y Jake llegan donde Nadine está conversando a gusto con Chucky, Jake le da algo de comer, Lexi habla con Chucky bueno y él le pregunta si tiene novio, ella responde que lo tuvo alguna vez, era el hombre más dulce que ella había conocido y que se llamaba Junior, Chucky empieza a cantar Junior, Junior, Junior y a ella le da nostalgia y sale de ahí dejando a Chucky solo, Nadine va a confesarse con el padre que la rechazó, le habla sobre Lexi y que cree que es adicta a algunas cosas así como su madre, la madre de Nadine pero en medio de su confesión llega Chucky pero el caso es que Chucky Lexi elimina al padre y le dice a Nadine que debe rezar 400 ave marías y ella empieza reze, reze, reze Lexi está en el baño llorando y parece que va a tomar otra pastilla pero con tan mala suerte que cae por la rejilla, cuando Nadine entra al cuarto no está ni Lexi ni Chucky, Nadine encuentra a Lexi en el baño y Lexi se desahoga con ella sobre todo lo que ha vivido por culpa de ese muñeco, Nadine la consuela, luego el padre entra a su oficina y ve a Chucky que sonríe cuando el padre se va, Trevor, el odioso Trevor, va a la habitación de Lexi y le planta pastillas para luego acusarla y volverle un infierno la vida a Lexi, pero llega Chucky a la habitación y le saca el corazón, lastimosamente no puedo mostrarles esta escena por obvias razones, este Chucky tiene un tono de voz diferente, una voz mucho más gruesa, las chicas encuentran al Trevor ya tieso, luego los chicos llegan y creen que fue Chucky el bueno quien eliminó a Trevor luego de que Lexi le contara que le hacía la vida imposible y se fue a la oficina pues sabía que el padre castigó a Devon así que pues ellos como Chucky es bueno pero puede que no sea tan bueno entonces les hizo el favor, le hizo el favor a Lexi de eliminar a Trevor y les hizo el favor de devolverse a la oficina para que no lo siguieran jodiendo, pero vamos a resolver unas pequeñas dudas, efectivamente Chucky bueno se fue por su cuenta a la oficina del padre, pero de la nada llega otro Chucky, un Chucky del gym, un Chucky cachas, todo musculoso, Chucky mamado le dice que arma usará en contra de cada uno de los chicos que a propósito están Jake y Devon afuera de la oficina escuchando absolutamente todo así que ya saben que hay otro Chucky allí, cuando los chicos empiezan a forzar la puerta Chucky mamado les tira unas armas y ahí Chucky bueno se cabrea y empieza la pelea del siglo Chucky mamado le recrimina que él es un asesino y que debe hacer un asesino, lo que está programado para hacer, que los está haciendo quedar mal a todos los chukis, pero tiene una revelación, pero Devon todavía no se cree ese cuentico de Chucky bueno y menos después de ver lo que le hizo al otro, pero Jake confía en su Chucky bueno e incluso sobre lo que dice Devon, así que Jake se va y Devon se queda recogiendo el cuerpo de Chucky de gym, pero justo entra el padre quien dice que haber dejado el muñeco así en forma de crucifixión es una blasfemia, pero ese es el menor del problema de los chicos, recuerden que hay un cuerpo que ya empieza a oler mal en el cuarto de las chicas, en casa de Tiffany Glenn tiene el mismo sueño de ella quemando a una joven, le pregunta a Glenda si eliminó al mayordomo y ella dice que tuvo que hacerlo, luego Glenn va a hablar con su madre quien le confiesa que le gusta eliminar gente y que no hay nada de malo en eso, cuando las chicas vuelven al cuarto se dan cuenta de que la puerta del armario está abierta y van allí a ver qué sucede, pero al ver se dan cuenta de que el cuerpo de Trevor ya no está, mientras eso pasa Jake está limpiando a Chucky bueno, eso significa que Jake no se llevó el cuerpo, las chicas llegan y le dicen que el cuerpo de Trevor no están y Nadine consuela a Chucky bueno, bueno ya saben por lo de la pelea, pero dónde está Devon, el padre lo ha llevado a la capilla, le ha dado la biblia y le ha ordenado leer el levítico, entonces si Devon también estaba ocupado quien carajo se llevó el cuerpo, en fin, luego el padre, las hermanas y la psicóloga de los chicos que recomendó llevarlos ahí, son guiadas por el padre para mostrarles lo que supuestamente Devon hizo, el padre dice que ha castigado a Devon y la monja buena lo defiende y dice que es un niño traumatizado, que deben escucharlo y ayudarlo en vez de castigarlo, el padre le dice a la psicóloga que se lleve a Devon a otro centro correccional de jóvenes, queriendo así separarlo de Jake pues el padre ya sabe que son pareja, pero la psicóloga dice que no está de acuerdo, que ella todavía puede ayudarlos, el padre le dice a la hermana Ruth que se deshaga del muñeco y ella lo lleva a la basura que está en su oficina, en casa de Tiffany su hermana Meg, más bien la hermana de Jennifer, le pregunta cosas que ellas vivieron en su infancia, pero obviamente Tiffany no puede responder bien, pues porque no es Jennifer, así que deja a su hermana hablando sola y se lleva unas facturas, pero aquí viene una revelación, Jennifer Tilly está viva, recuerden que lo que hicieron fue intercambiar cuerpos, Tiffany se quedó con el cuerpo humano y Jennifer en el de muñeca y ha estado encerrada por Tiffany durante años, Tiffany fue allí para que la verdadera Jennifer le ayude a recordar cosas de su pasado y así no sea sospechosa para su hermana, Chucky Bueno está muy confundido y se pregunta si en realidad hizo esas cosas malas, Jake le explica que todo comenzó con Charles Lee Ray quien dividió su alma en otros muñecos, Chucky Bueno dice que él no debería estar cerca de nadie porque lastima a las personas y no quiere lastimar a Jake, porque él cree que dentro de él todavía hay algo de maldad y Jake dice que pueden hacer algo al respecto Mientras esperan que el celular cargue, Devon dice que Jake perdió contacto con la realidad, pero antes de decir qué hará con Jake, el celular se enciende y ven que Chucky se tomó fotos en otro lugar aparte del internado, en varias de esas fotos hay partes de cuerpos de muñecos y Devon cree que esas partes de cuerpos fueron dejadas ahí para guiar el camino hacia el internado, cosa que es extraña pues los dos llegaron por correo, mientras eso sucede Nadine bautiza a Chucky y Jake será su padrino de bautismo, todo eso mientras desde lejos Devon y Lexi observan pero se van de allí a seguir las pistas de las partes del cuerpo de los Chucky, mientras está en la basura donde la monja Ruth que en capítulos anteriores vio en el muñeco la cara de Cristo, Chucky mamado por algún motivo lo sabe y se aprovecha de eso, asoma su mano herida y la monja asustada va a verlo y Chucky mamado dice que ha resucitado, la monja se cree absolutamente todo el cuento y le pregunta a Chucky quien cree en realidad que es Jesucristo, cómo puede servirle, en casa de Tiffany ella baja después de que Jennifer muñeca le dijo todo sobre los hermanos Dean de los que hablaba Mech y ella le dice emocionada todo lo que le dijo la muñeca, le dijo en realidad la trama de una película y la muñeca la engañó, ahí mismo Tiffany va corriendo donde la muñeca pero su hermana y su hija la siguen y se dan cuenta de que Jennifer está atrapada en el cuerpo de una muñeca pero no demoró mucho puesto que Tiffany elimina a Mech enfrente de la muñeca de Jennifer y de su hija Len, la muñeca dice Tiffany que has hecho y Len se da cuenta de que Tiffany es su madre y ella misma se lo confirma, soy Tiffany Valentin y soy tu pinche madre, Devon y Lexi sigue en los rastros de los cuerpos a través del bosque en la noche mientras en el día Tiffany le explica a su hija lo que pasa y le dice que le tiene un regalo, es nada más y nada menos que su forma de muñeco y de cierta manera la termina convenciendo de ir a buscar a su hermana, así que queman la casa y se van a buscar a Lenda y a Nika de paso, mientras tanto los chicos llegan a un lugar en el bosque donde hay cuerpos de chokis colgados en los árboles, llegan a una cabaña donde están los cuerpos desaparecidos, el del padre se acuerdan del padre, el de Trevor porque pues los cuerpos, el del padre nunca lo encontraron por ejemplo y han pasado varios días, así que alguien se llevó los cuerpos allí y también está Andy que está vivo pero atrapado, atrapado por quien? por la psicóloga que les dije desde el primer capítulo que me parecía sospechosa y boom bitch, con ella está el chucky calvo torturando a Andy, Andy está secuestrado por el chucky calvo que resultó ser el coronel, la psicóloga aliada de chucky dice que tiffany dejó escapar a shucky prime pero que ya vienen en camino, la psicóloga le informa que el chucky de jim está tieso y que del explorador no se sabe absolutamente nada, ella quiere matar a los chicos personalmente y chucky le dice que no, que ese privilegio tiene que ser de él, lexi y devon entran a la cabaña apenas sale la psicóloga con el chucky, desatan a Andy y le confirman que kyle está muerta y él se pone a llorar, Andy pide que lo lleven también a la escuela para vengar la muerte de kyle, en ese momento llega la psicóloga con el coronel quien ve que los dos chucky tanto el explorador como el de jim están vivos y se molesta, el chucky bueno lo saluda amablemente pero el chucky de jim no está muy contento con su presencia, jake se da cuenta de que ella es aliada del muñeco y quiere arrebatárselo pero el padre no lo deja, llegan devon y lexi con Andy y le dicen al padre que llevar a ese vagabundo fue un acto de caridad, caridad que aprendieron en ese lugar, el padre a regañadientes lo acepta, los chicos subían a sus habitaciones y se encuentran con la psiquiatra que ya los había visto en la cabaña y les dice que chucky los quiere allí encerrados para atraparlos mucho más fácilmente y les dice que los va a eliminar a todos, devon pone al tanto a jake sobre lo que vio en la cabaña, lo del coronel, lo de Andy, la psicóloga, en fin, a jake se le ocurre la idea de atraerlo a su cuarto ya que es su territorio y que todos incluido el buen chucky lo van a estar esperando, el chucky de jim y el coronel se reúnen en la biblioteca para luchar entre ellos, el coronel había envenenado, la hostia que se estaba comiendo el de jim, así que acabó con el muñeco sin siquiera tocarlo, en la habitación la banda ya está reunida, lexi sigue asustada y le da ansiedad de tomar sus pastillas sin que nadie lo note, chucky bueno es quien se las ofrece, justo ahí escuchan ruidos, quien abre la puerta es el chucky calvo, el empieza a decir cosas sin sentido, como que recuerden el álamo que fue una batalla en estados unidos, luego nos damos cuenta de que tiene unas tijeras enterradas en la cabeza, resulta que el fue apuñalado por Andy antes de que entrara el cuarto, Andy se le hace conocido al chucky bueno, mientras esto pasa la monja Ruth encuentra el cuerpo del chucky mamado y le besa los pies, la monja jura vengar la muerte de chucky creyendo que es el señor jesucristo, volvemos con Andy, quien va a eliminar al chucky bueno, jake se lo impide pero Andy tiene mucha más fuerza ahí, justo cuando lo va a hacer llega la psicóloga, lo amenaza y se lleva al buen chucky los deja encerrados, pero justo pasa el padre y chucky empieza a gritar por ayuda, la psicóloga, que digo psicóloga, la psicóloga esta, le dispara a la monja que me cae bien y bueno, se los dejo aquí, la psicóloga ahora amenaza al padre Bryce quien vio todo y dice que deberían llamar al vaticano, chucky bueno sale huyendo diciendo que no es no para nadie y Nadine va tras él, el dice que no es bueno, ella dice que si, que fue bautizado en el señor y que ella es su madrina, que le va a ayudar y aquí los chicos se dan cuenta de que su chucky ya no tiene nada de bueno, la psicóloga esta encañonando a todos y jake baja con chucky, este es el último muñeco que queda, la psicóloga aclara nuevamente que este es el último muñeco que queda y que lo necesitan para chucky prime, el chucky que está en el cuerpo de nika y allí llega kyle, hablando de ofrecerles un trato, pasar el alma de chucky prime al muñeco y que la psicóloga se vaya de ahí con chucky sin hacerle daño a absolutamente nadie, la cuestión es que se puede transferir el alma de un humano a un objeto inanimado, es decir que primero deben sacar el alma de chucky bueno del muñeco para que el muñeco quede sin alma y se pueda pasar a él el alma de chucky prime, el padre llamó al vaticano a pedir permiso para hacer el exorcismo y la iglesia simplemente lo excomulgó, pero con el apoyo o sin el apoyo del vaticano, él hará ese exorcismo porque es su deber con la fe, luego preparan el agua bendita y todo el lugar para llevar a cabo el exorcismo, le tiran agua bendita y le sale humo al muñeco, chucky vuelve a ser malo y dice que no tiene miedo de ir al infierno pues es de jersey, mientras reparan el auto de tiffany la muñeca de jennifer se quiere soltar, glenn ve todo esto pero no dice nada ni hace algo para evitarlo, la muñeca termina saliendo del auto corriendo hacia la autopista con tan mala suerte que se encuentra su muerte debajo de un camión, ahora tiffany se ha quedado sin muñeco para cambiar su alma, el exorcismo de chucky sigue, termina vomitando al padre, le dice a jake que cómo se sintió después de que eliminó a su hermano y a nadine en fin, el padre sigue recitando sus rezos y el alma de chucky por fin se va, el padre se acerca para asegurarse pero chucky lo muerde, ellos siguen con sus rezos y chucky se desata y empieza a flotar mientras ellos siguen diciendo que el poder de cristo te lo ordena, luego de un momento a otro el alma de chucky se ha ido del muñeco, pero no como creían ha terminado en el padre y es tanta la lucha interna entre el padre y chucky que al final el padre termina explotando, si así como lo vieron, luego de esto nika llega a donde chucky a terminar con su sufrimiento y parece que todo funciona, chucky vuelve a su forma de muñeco y apenas pasa eso jake se lo lleva a la pila del agua bendita a ahogarlo pero llega la madre ruth encañonando a lexi, y así es que jake suelta a chucky y la psicóloga se lo lleva, la monja ruth está a punto de eliminar a lexi pero glenda actúa enterrándole la mirada, una forma muy sutil de decir lo que ustedes acaban de ver, sin la monja de por medio todos van tras la psicóloga, andy le da sus buenos pepasos al muñeco y este da sus últimos suspiros, el fin de chucky ha llegado es la pregunta, los chicos queman el cuerpo y tienen paz por primera vez en meses, así como kyle y andy que se preguntan qué harán con el resto de sus vidas y recuerdan escenas de chucky 2, nika y glenda hablan, nika confiesa que tenía sus dudas sobre glenda y sobre de qué lado estaba, ella dice que está del lado de ella misma y también hablan sobre lo que harán de ahora en adelante, pero llega tiffany y len ella le dice a su hermana que su padre está muerto y nika dice adivina quién más estará muerta y nika dispara pero len es quien se lanza a proteger a su madre y recibe el disparo, luego de que andy dejará muerto al muñeco chucky y la psicóloga escapara nos muestran cómo pasó la vida por los ojos del muñeco, recuerda su infancia pero cuando hablaba con su psicóloga, resulta que estos dos se llevan muy bien, nos muestran que desde el principio la psicóloga conocía sus planes de volver un asesino a jake, a junior o a lexi, es más fue la misma psicóloga que le consejo a chucky traumatizar a los niños con tal de convertirlos en asesinos como él quería, finalmente quien termina cayendo es junior, pero esa no es la única revelación, resulta que lo que vimos de recuerdos de la vida no eran los de chucky, sino los de la psicóloga, ya que mientras todos estaban distraídos con la monja ruth, chucky golpea a la psicóloga y termina transfiriendo su alma al cuerpo de ella, así que a quien disparó andy fue a la psicóloga y no a chucky prime, esto era algo que varios de ustedes habían dicho en los comentarios, chucky va a la oficina de la psicóloga y en ella hay una caja fuerte que, dato curioso de nuevo, su contraseña es 11 09 88, el día en que murió chucky, el 9 de noviembre de 1988 y el día en que se estrenó la peli, dentro de ella hay un muñeco chucky intacto en el que suponemos chucky volverá a internarse, tanto así que chucky en el cuerpo de la psicóloga celebra y da vueltas por toda la oficina, luego saltamos unas tres semanas hacia el 22 de diciembre, faltan pocos días para la navidad, lexi está en un grupo de apoyo ya que es una adicta, ella detalla que trataba de mostrar en redes sociales una vida perfecta y que su adicción no es el único secreto en su vida, revela que hay otro, que en su vida ha habido un monstruo oculto detrás de un rostro inocente y ese monstruo fue quien la llevó a la adicción, ese monstruo es nada más y nada menos que su madre, que es una controladora, narcisista, egoísta y de milagro no soy una mujer de la vida fácil dice lexi, lexi le dice a su madre si jake se puede quedar y ella le dice que por supuesto se puede quedar, su madre está muy amable por navidad y devon le da la sorpresa de que también estará allí por navidad gracias a la madre de lexi, pero no crean que ella lo hace de buena gente, es porque estaba transmitiendo todo esto en vivo en instagram para levantar nuevamente su imagen y convertirse otra vez en alcaldesa, jake sale de la casa a buscar el regalo de devon ya que devon le llevó uno pero como jake no esperaba que estuviera allí no le llevó nada, mientras tanto en las noticias informan que encontraron el cuerpo de la psicóloga, murió de causas naturales, también nos revelan que el internado fue cerrado de forma definitiva y que nadie se pronunció al respecto, otra duda que teníamos sobre qué habría pasado y por qué los chicos estaban fuera del internado, glenda va al hospital a visitar a su hermana que está dormida o está en coma, el caso es que está muy grave y le queda poco tiempo, su madre la llama y le dice que si sabe que deben hacer, el caso es que como todos sabíamos van a pasar el alma de glen al muñeco glen glenda. Chucky está viviendo en el consultorio de la doctora y en una revista ve una motosierra que según la revista es muy silenciosa y usando la tarjeta de crédito la compra, llega el 23 de diciembre y la madre de lexi sigue haciendo lives en redes sociales e incluso usa la muñeca belle como jesús en el pesebre cosa que muestra en instagram, esa muñeca belle la necesita tiffany para pasar su cuerpo, glenda va con una maleta y luego llega jennifer disfrazada de doctora, sacan el muñeco y el libro de vudú para dummies un clásico, pero son descubiertas por un guardia que siempre vigila a glen esperando que apareciera jennifer, tiffany le estrella un jarrón de flores en la cabeza, luego glenda aprovechando que está mojado e inconsciente le da una descarga con el desfibrilador y lo elimina de la faz de la tierra, madre e hija asesinas se unen junto a la fogata del cuerpo del guardia chamuscandose, luego la enfermera encuentra el cuerpo del guardia y el de glen y glenda, obviamente no podían pasar solamente una fracción del alma sino que tenían que pasar las dos o les des, como lo quieran decir al cuerpo del muñeco terminaron pasando las dos almas, en la noche tiffany ve que la mamá de lexi tiene una muñeca belle y ella la quiere, glen glenda está feliz con su nuevo cuerpo y por fin se siente completo y le pide a tiffany que se llame gigi, el muñeco dice que quiere viajar a inglaterra y ríe junto con su madre y dice que se van a extrañar porque tiffany llevará a gigi a la oficina de correo para enviarlo a inglaterra, llega el 24 de diciembre y jake llega con su regalo, luego eso no había sido hace días, en fin, le regala a devon un micrófono para sus podcasts pero devon no se siente muy contento por su regalo, en la noche la familia cena y jake le saca en cara a devon que no se haya sentido bien con el regalo y la pareja discute como cualquier otra pareja, devon dice que estar con jake es regalo suficiente y la mamá de lexi los termina callando, lexi dice yo también tengo que decir varias verdades y empieza a decirle a su madre que lo siente que la ha culpado de muchas cosas pero que lexi también es culpable de hacerlas y que son más parecidas de lo que ella misma quisiera, la madre también admite que ha cometido errores y se disculpa por eso, en la noche unos pequeños pasos delatan que nuestro muñeco va en camino, en cuarto de lexi los tres hablan sobre si en el futuro serán como andy y kyle que dedicaron toda su vida al muñeco, jake dice que chucky definitivamente está muerto y que con devon y lexi basta para que él viva una buena vida y se van a dormir, todos muy felices cierto pues se les acaba su felicidad, llega chucky como si fuera santa claus, es más hasta se come la leche y las galletas que eran para santa, quien también llega al lugar es tiffany a buscar a la muñeca bell pero no la encuentra en el pesebre y decide entrar a la casa a buscar a la muñeca donde guardará su alma, chucky está justo detrás de ella, debe estar contento, todos los que quiere eliminar están en un solo lugar, pero la madre de lexi despierta y reconoce a jennifer pero ya le dice que tranquila que los cargos de asesinato no son reales, el caso es que la madre de lexi se pone súper contenta y empieza a grabar en instagram o trata de hacerlo pero detrás de ella está chucky quien con la moto sierra termina partiéndola en dos, tiffany le dice que se supone que estaría muerto y chucky dice si me dieran un centavo por cada vez que me dicen eso sería millonario y la verdad si es cierto le han dicho muchas veces eso, no para ser millonario pero si le han dicho muchas veces eso, chucky dice que eliminara a devon lexi y jake pero también va a eliminar a dlen y lenda porque lo desobedecieron y que merecen su castigo, le pregunta a tiffany donde están y ella dice que están muertos pero él no le cree y le dice que los va a buscar, de repente lexi salta y cae encima del muñeco, ella le reclama por lo que le hizo su madre, chucky le pide ayuda a tiffany diciendo que es el último muñeco que queda, ya hemos escuchado eso, tiffany lo deja botado y va por la muñeca mientras lexi acaba con él de una vez por todas, pero si abajo están matando arriba también, cuando tiffany va por la muñeca es apuñalada por jake y devon, ella trata de salir de allí pero llega lexi empapada de sangre de chucky, jake dice que llamen a la policía, devon lo va a hacer pero aparece la hermana de lexi, le entrega un arma a tiffany para que la amenace a ella a la hermana de lexi y les pide que bajen el teléfono y que bajen también sus armas, pero como terminamos en esto, como terminamos en que caroline sea una aliada, resulta que chucky siempre le dijo a caroline que su madre vendría un día por ella, es decir tiffany y que supuestamente lexi no era su hermana real y que su madre pues no era su madre y que solo pretendió temerle al muñeco pero que en realidad nunca le tuvo miedo a chucky y que siempre los estuvo engañando, caroline pregunta dónde está chucky y lexi dice que lo ha matado, su hermana dice que lo va a lamentar, todos ustedes lo van a lamentar, los chicos dicen que jennifer tilly hizo todo ese desastre y llega la profesora, se acuerdan de ella que decíamos que supuestamente era lenda, resulta que llega para tomar temporalmente la custodia de los chicos porque ya ninguno tiene mamá ni papá, le dicen a la profesora que deben contarle algo sobre chucky y ella solamente tiene a responder que ya lo sabe, oh esto es una gran revelación, tres semanas después en nueva york jennifer tilly estrena look mientras caroline lee voodoo para dummies, tiffany recibe la llamada de nika, nika le revela que ha estado hablando con jinji una vez por semana, también le recuerda a tiffany que aún quiere vengarse y le revela que está en el edificio de enfrente, asustada tiffany se apura a trasladar su arma a la muñeca bell, pero no resulta como ella quiere pues la muñeca bell en realidad siempre fue un chucky travestido transformado en muñeca bell, así que chucky termina volviendo de nuevo, ahora pregunta cómo termina volviendo chucky si no estaba chucky en el report, chucky termina atacando a jennifer tilly y así termina esta temporada, mi nombre es alejandro solanz y nos vemos en el próximo resumen